¡Ey, perros! ¿Qué onda? ¿Quieren ver al rey del puño en acción? ¡Tama, tío! Esta jugada que estoy a punto de hacer me acusaron de hacker la última vez, así que ya llegué. Miren, la magia está en la parte de arriba. Miren, guachenla, 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 guachenla. Y miren, esa loca me anda buscando. ¿Qué estará pensando? ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué tanto hace? ¡Ahí viene! ¡Guache, guache! Yo le pegué con el troncito. ¡Ah, viene, viene, viene por acá! ¡Va a salir por este lado! Posición del puño. Primera postura. Golpe letal. El capitán Elber lo hace de nuevo, perros. Miren, les voy a explicar algo muy importante. La gente que yo me bajo a puños siempre quiere venir por venganza. Así que vamos a esperar que se asomen en el aire y le vamos a romper. ¡Uy, espérate! Vi a alguien adelante, pero no. Vamos a enfocarnos en la de arriba. Busca, 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 busca. No viene, no viene, no viene, no viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene con la caída de águila. ¡Alista el pecho, mami! Asesinato doble. ¡Muévelo, muévelo! Aguanten, perros, aguanten que acá abajo se está montando reata. A ver, vamos a aprovechar el bug. La disparamos. ¡Uy, se regresó, se regresó! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Tómala! A ver, ya me están acusando de hacker. Es lo que les digo, perros. No soportan. ¡Tomen las chuchos, el Capitán Elber. ¡En aventura! El papá de Elegant. ¡Cómo les digo yo, perros! ¡Ya llegué! ¡Guachen este poderoso puño que lo voy a hacer! ¡Vamos, tendido, vamos, tendido! ¡Uy, este maje agarró arma! ¡Agarró arma, agarró arma! ¡A ver, una pala, una pala! ¡Reflejo de gata loca! ¡Espérémolo, espérémolo, espérémolo, espérémolo! Truco es esperar que estos majes se desesperen y vengan por ti. Mira, 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 mira. Me está disparando. El maje piensa que ya me tiene. El maje piensa que ya me tiene. Este loco no me va a dejar curar. Ahí viene. Viene, 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 viene. Bueno, vamos a usar la segunda postura del puño. El golpe crítico. ¿A quién le quieres pegar, manco, con ese puño? ¡Inténtalo! ¡Me canso, ganso! Y el Capitán Elber lo hace de nuevo. Bueno, hay que esperar que ese loco vuelva a caer porque les apuesto a que va a venir y más enojado que nunca. Unos momentos más tarde... ¡El Pindelatán! Y ahí viene cayendo. Vamos de un solo por el perro. Ahí viene, 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 viene. ¡Ahora sí, perro! ¡Vengo por lo que es mío! ¡Lo que es tuyo es un menos 60! Asesinato doble. ¡Y el Capitán Elber lo vuelve a hacer, perro! Sí. Esto se va a poner feo. Miren cuánta gente viene. Así que... ¡Ya llegué, perro! ¡Alista en el pecho! A ver, tú también, ¿eh? ¡Ah! Me eliminaste con ayuda de otro que me disparó, ¿eh? Así que... ¡Mi venganza está próxima! ¡Ya volví, perros! Y voy detrás del maje que me eliminó. Así que acá está ese loco. ¡Hola, bebé! ¡Me extrañabas! Pensé que me habías olvidado. A ver, ven pa' acá. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Ven, 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 ven. Ven a puño. Ven a puño. Ven, 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 ven. Rífatela, rífatela, rífatela. ¡Perro, rífatela! No arma, pero no la pienso usar. Usaré mis puños. Ven, 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 ven. Ven conmigo. Ven conmigo, chiquito. Y el Capitán Elber lo hace de nuevo. Guachen otra vez. Al que eliminé, viene cayendo de nuevo. A ver, a ver. Esta vez sí usaré mi arma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí viene? Un asantino reflejo de gata loca. Este más está enfrente. A ver, que se asome, que se asome, que se asome, que se asome. Viene, 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 viene. Asesinato triple. Venganza. Conmigo nunca funcionará, perro. Soy el Capitán Elber. Sigue haciendo de la suya. ¡Ay, qué tierno! Gracias por este, cochito. Nos vemos, perro.